¿Todo listo? ¿Nos hacen la seña por ahí? ¿Todo listo? ¿Por ahí? ¡Qué orgullo por ahí de este señor, del papá de la quinceañera! Ver que sus sueños fueron, se ha hecho realidad su sueño de ver a su hija convertida en toda una señorita y próximamente una dama de la sociedad. Y pensar que te encargaré en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Vamos a darle un fuerte aplauso por ahí Como un río que te desee Con ganas que se vea el día de hoy Toda la familia y sus invitados Están aquí Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si me falta algo Como un regalo que no perecí Como si amas Debe marchar antes Ojalá tú que se vea el día de hoy Por favor no crezcas más Como un regalo que se vea el día de hoy Me dieron demasiado Como un regalo que no perecí Como si amas Por favor no crezcas más 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 y su apreciable papá procedimos por allí con el vas principal